¿Qué tal? Con mucho gusto, les saludo, soy Adolfo Manríquez Macías, el día de hoy en este fin de semana largo, estamos a quince de noviembre del año dos mil veintiuno, con mucha información, hasta el momento, la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, dio a conocer que se superaron las expectativas del Festival Internacional del Globo, el FIG, evento que incentivó la reactivación de las economías local durante este fin de semana, aunque dijo que será hasta el día de mañana, martes dieciséis, cuando se tengan las cifras ya finales sobre la asistencia y derrama económica generada durante este fin de semana, muy largo, por cierto, bastante agradable, reconoció el trabajo de todas las áreas que participaron en la realización de este Festival Internacional del Globo dos mil veintiuno, en el municipio de Irapuato, en busca de promover valores cívicos, el orgullo e identidad entre las y los irapuatenses, autoridades de la Administración Municipal dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, de Irapuato, llevaron a cabo el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana, en coordinación con la décimo segunda región militar, en punto de las nueve de la mañana del día de hoy, lunes ya quince, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, autorizó al jefe de la columna dar inicio al desfile cívico deportivo que se reactivó tras haberse suspendido ante la contingencia sanitaria por esta pandemia. En el caso del municipio de Celaya, este día, el día de hoy, justamente la Secretaría de Salud presentó al presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, el modelo islandés de prevención contra las adicciones Planet Youth, como una estrategia para fortalecer los factores protectores que rodean a las y los jóvenes del municipio de Celaya. En este caso, estas acciones forman parte del seguimiento que viene dando la Secretaría de Salud a este proyecto que inició en su primera fase en el dos mil diecinueve y dos mil veinte, se implementó en los municipios de León, Irapuato, Guanajuato, Silao y Celaya, pero el programa fue suspendido temporalmente por el tema de la pandemia. Toda esta y mucha más información la pueden encontrar en nuestras multiplataformas que tenemos de polémica Guanajuato. Muchísimas gracias, soy Adolfo Manríquez Macías, tenga un excelente lunes, lunes con cara de domingo, ya mañana que es martes estaremos con mucha más información y reactivando totalmente la vida diaria. Que la pasen muy bien, muchas gracias, hasta la próxima.